El periodismo Yo ejerzo el periodismo en el que creo, el que informa, el que educa, el que construye, pero no soy equilibrista, soy periodista. Nunca estaré neutral frente a la injusticia y al atropello. Un periodismo que educa, que informa, que construye. A pesar de tu éxito, ¿tú te sientes feliz? Me pregunto porque, ayer, fíjate, cuando yo jugaba a ser tú, cuando era pequeña, nunca me imaginé que yo te iba. En este momento en el Twitter está todo el mundo, están juntas, por fin. Usted se sienta a la izquierda y a Antonio Ledesma a la derecha en la mesa. Tiene que ver con la pregunta que le dejé al principio. Si usted no obtiene los resultados en estas eliminatorias, ¿es el momento de partir? ¿Se iría? En este momento, Paraguay. ¿Cómo van a ser ustedes para estabilizar el mercado cambiario y reducir la brecha entre el dólar oficial y el paralelo? ¿Van ustedes a devaluar el oficial? ¿Van ustedes a descentralizar el mercado cambiario? ¿Van a despenalizar el mercado cambiario? ¿Van a legalizar el mercado paralelo? Le puse las opciones. Bueno, mira. El Estado venezolano produce un barril de petróleo entre 2 y 5 dólares y lo vende a 100. ¿Estaba especulando el Estado venezolano cuál es el precio justo? Si el precio justo es 100 dólares. ¿Han pensado en aquella otra parte, en la otra mitad de la población, que sí votó por el presidente Nicolás Maduro, que sí está de acuerdo en su forma de gobernar, no sería irrespetar la voluntad popular? Tú, manifestante, abiertamente tu posición a favor del gobierno. Sí. Lo que me pregunto es por qué hubo tanta sorpresa, no solamente por el público, sino por tu entorno más cercano. ¿Qué dirías la gente? Porque tú has mostrado una posición abiertamente opositora. Sí. ¿Por qué? No te lo pregunto en forma de cuestionarte. Cada quien es libre de decidir cuál es su posición política, pero ¿cuáles han sido tus padecimientos? ¿Dejó de creer en Dios? Ese es un tema que... ¿Cómo maneja la familia de Leopoldo López? ¿Cómo maneja Leopoldo López? La posibilidad de que usted no vea todos los días a su familia, que usted realmente lo pongan preso. ¿Ha pensado esa posibilidad? ¿Cómo lo maneja? No, sin duda, claro que lo hemos pensado. No te he preguntado sobre tu parte personal. ¿Tú haces vestidos para novias? ¿Has pensado alguna vez en el matrimonio? ¿Cómo está la vida en pareja desde Sánchez? No, estoy felizmente parejado casi 14 años atrás y, por supuesto, para mí no es un issue casarme. Tengo mi pareja, un diseñador de interiores muy conocido en Nueva York. ¿Tú te desnudas por placer o por trabajo? No, por placer. Por necesidad. Me tiene que gustar. Para desnudarse, mira, para hacer lo que yo hago es algo muy simple. Me tiene que gustar. He leído que su padre era un hombre autoritario. Muy autoritario, sí. Me pregunto cómo eso ha influido en su modo de escritura. Yo creo que influyó mucho. Mi padre influyó mucho sin saberlo, sin quererlo, porque él veía con mucha hostilidad mi vocación literaria. Él pensaba que una persona que se dedicaba a escribir pues iba a ser un fracaso en la vida. Y yo creo que yo me afirmé muchísimo en mi vocación porque era, sin darme cuenta en esa época, pero era muy niño. Pero me afirmé muchísimo porque era una manera de resistir la autoridad de mi padre que yo detestaba. Tengo que estarle agradecido a mi padre. Oye, no sé, creo que es un precio. Así es la vida. Pero a veces los pueblos aprenden a apreciar la democracia cuando padecen de dictaduras. Así es. Gracias. 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 Gracias.